Para simplificar una fracción primero tenemos que ver si ambos números se pueden dividir entre 2 para el cual deben terminar en cifra par, si terminan en cifra par entonces a cada uno entre 2 arriba primero 48 entre 2 es 24 y abajo 26 entre 2 es 13 ahora ya no se puede entre 2 porque abajo el 13 ya no termina en par es más el que está aquí abajo únicamente se puede dividir de forma exacta entre este mismo 13 pero justo el de arriba no se puede entre ese número por eso ahí termina la respuesta sería 24 treceavos ¡Y listo!